¿Qué es el Guadalajara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el futuro se hace que no se han alcanzado. Que se hagan de un gobierno, ¿por qué no se hagan? ¿Puedo ir a una constitución? No, no se han ganado. Sí. Si se hagan de una violencia, no se hagan de un gobierno, pero no se hagan de una constitución. No hay una constitución. Quinto una tarro, tarro más me ha dado una bomba de ladrón, que es así. Un momento en el octavo, esto es la sección, ¿eh? Ni si a la eso está visto en el lenguaje, sabe su que es una premisa. Echó uno en los perros que va a pagar, y en la chica de hoy de eso va a estar visto en el móvil, me tiene que estar tan lento, me hizo un premisa, ¿eh? Y me ha pedido que no me hiciera, me hiciera una premisa, me lo hiciera en el lenguaje, me hiciera un buco de ladrón. Y solo una, no le hiciera en el lenguaje o me hiciera en el lenguaje. Y me hiciera todo, ¿eh? No, 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 no. Rueda que te guste, me daba mucho más, no, con su gente. Sigo, no, 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 no. ... 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 a la extracción de un ESP y a la derecha. No hay nada más. Si hubo una vida en un momento, no hay nada más. ¿Quién? Si hubo un presidente o hubo una vez, no hay nada más. Si hubo un gobierno, no hay nada más. No hay nada más. Hay que ir a la extracción, no hay nada más. Si hubo una extracción, no hay nada más. ¿Quién? Si hubo un gobierno, no hay nada más. ¿Quién? 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 de la familia, y no. ¿qué es? Me dice que no me hacía, pero no me había visto. Me hacía una persona que me había visto a los niños. leíba a mi, y ya, en su casa, y ya, no me quedé bien. Y ya no me quedé. Y ya no me quedé. Y ya no me quedé. Pero yo no me quedé. Seguí bien. La gente estaba en San Gameruí, y se abandona en la lo que tú te metiste tú, No se enamoré de ti y tú. O a mí me cambia mi amor. Eso que es lo que me pasaba, me cambié el talón. Bueno, yo lo tengo que hacer razón del mundo. Pero yo no lo tengo. Bueno, yo soy, yo soy, yo soy yo voy a la traducción para mí, y me lo tengo que evitar. y no la intercambio de los gobiernos. Es decir, el gobierno de los gobiernos que se han crecido en el gobierno. Los gobiernos que se han crecido en el gobierno de los gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, el vídeo éx просit mostrar de noche, las conversas con la atención y las informaciones locales. me dijeron, me dijeron, me dijeron nospeed, me dijeron, me dijeron nospeed. Peicef. Verdezca si v esforza y llade. Si vengas, mira. Resteca si vengas, me dijeron nospeed. Me dizeré, me dijeron, me dejeron niente, me dijo. Si es lo que no, es lo que no le pasa. ¿Es lo que no le pasa? No, 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 no. No le pasa nada. No le pasa nada. y se daba que le hubo rulo hoda, que no lo hubo y se lo hubo. Lo hubo en matikinen Dona Suotias y hubiese, hubiese. Hubiese. Mueñini, lo mani d'ol'quimba. Y si n'icleti hubo, di kango, y hubo ngarjunga nambuga, n'icnesim. No nos hacía un poco de gordo de tu mano. A tu mano se hacía en distraestructura. Solo así fue un poco de gordo. ¿Por qué me dijeron en el abango? No duró en tu pantalho. Cuando me dijeron un poco en el camino, no me dijeron que estaba bien. ...y te voy a decir bien, no te voy a decir. Ok, así lo llevo bien. Solo leo, me. Te voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir. Sin ser más difícil de decir, no me voy a decir. Él no ha estado. Si no lo ha estado en el pueblo, no ha estado en el pueblo. No lo ha estado en el pueblo. No lo ha estado en el pueblo. El gobierno de los gobiernos del gobierno. No sucede El candidato no ya había discutido Del que estaba en el gobierno de los tribunales Los 2 metros Los 2 se han crecido El campeonato El partido se fue en la camionada Sí, sí Los 3 mm de año El campeonato La regaza de 2001 Los niños, en realidad, aprendí, porque soy un padre de monstruos. Pero antes de lo que yo le leo hacer, cuando me llamo a la gente que me llevó a la gente entonces no me dijo, que nunca me llevó a la gente que me tiró a mi gente, que no le soñaba a la gente que tenía. Me llamo a la gente que llegó. Si yo me llamo tanto tiempo, no, yo no lo leo. Cielo en el corazón. Acabas todo esto para que se lo vivas, mi trabajo en la misma que me paro. Se ha rechido aquí a un poco, se apiente el maestro, dice que es lo que hace. Segundo nos he dicho aquí. Me gustaba un poco hecho porque tenemos que haberlo. Como he dicho, es lo que no me molesta. ¿Qué es lo que está pasando? 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 No, 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 no. ¿Se ha hecho? ¿Se han dicho algo en mis estados? Él le ha hecho un maldito. No lo he dicho. Yo creo que el gobierno no está en la P.M.001. Si no está en la P.M.001. Yo he dicho que el gobierno no está en la P.M.001, no lo hubo, se lo beeps. Porque es lo que va a la P.M.001. Lleves a la tocha que se debe de más la P.M.001. Yo. 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 ¿Qué es el control de los impactos? ¿Qué es el control de los impactos de los impactos en los contactos? ¿Qué es lo que hace? No. Entonces, cuando están en los activen que en los más alta velocidad, se acerc savia que los impactos en Vallevando. y más de 100 a 800, la de los carreros no se han dado. No. No se han encontrado el petróleo, no, no se han quedado. No se han quedado. No, no. Caballero era una guión, Tu terminabas! Tu llegó a que esa misma, Eh, pero no así lo dijo. Pero no se hagan nada. Lo hicimos y le pusimos. Así es, lo hicimos y lo hicimos. Así es, lo hicimos. Leís. Hoy terminé. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. 16 años y se da un año. Onde yo. Y ahora estábólico. A la ozano me ya oí. Oredo tío. Y ahora le leo. A sí mismo de que, pero no me lo hago aquí. La ozano que fue yo. Cuando estamos en el enciclo, me quedan los papeles. Por lo tanto, los huiles de los papeles de Martínez enニos, Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si No, después me está preguntando. Voy a grabar de ahí. Pues diría. I tablespoon y me dijeron. Eita, ¿vai? Ser, ¿eh? Un hombre del malo en mi diudado. Lo que me gustó, me 일�o de las bombas, no me gustó. Otro lejos, lo pensaba. Te y no. Yo era yo, y para la tierra, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. y yo no me quedo, acá no. Yo soy el co-tecno de todo el premio. Si no te le damos a premio, me daba que voy a, me daba un poco. Me daba a solucionar, acá no me quedaron, leoní va a no, y luego no me daba. Si vio a estar a jugar, no me daba un buen bravo, y el seno se todo. Y bueno, vos de mi, los detalles de Warnauos. Un giro de 10 minutos. Aún mi, lo que se hicieron no. Aún mi, lo que llamé, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Porque esto es lo que la… política de la situación, que lo levitaban a la tamborua, a tamborua y de aquí. No lo he visto bien, no lo he. No lo he probado. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Que no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Diplomático, no lo he visto, no lo he visto. Roteo y lo hilo, chief justice, matadara. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Y no lo he visto, no lo he visto. Nu me ajusta ya enら, pero no lo he visto. No he visto, no lo he visto, pero yoetino. Y, la. con el bumbúlvi. Me presteñe que el bumbúlvi. Me presteñe que el bumbúlvi. Ahora se ni que la túnelo que el bumbúlvi. Me voy a trabajar en una tullo en una cama que la bumbúlvi. Y me presteñe que el bumbúlvi. Me presteñe que el bumbúlvi. Me presteñe que el bumbúlvi. ¿Qué va a ser? No, 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 no. Me presteñe que el bumbúlvi.